Nuestro próximo colaborador parece sacado de un cuento de Charles Dickens. Y no porque vaya vestido con harapos, hecho un guarro y tenga ocho años, no, que va... Él ya es mayor de edad. Es nuestro particular fantasma de las navidades pasadas, Miki Nadal. ¿Qué tal, Patricia? Muy bien, Miki, muy feliz. Ya, ya te veo. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Mira, mira lo que me han dejado. Papa Noel en el árbol para ti. Qué envoltorio más bonito. ¿A que sí? Anda, qué bonito, justo lo que yo quería. Una... Un adorno de Navidad roto, pues qué detallista es Papá Noel, ¿eh? A que sí. Eso significa que este año te has portado muy bien, Miki. Sí, sí. O que tú deberías atar mejor los adornitos estos del árbol, ¿eh? Bueno, vamos a dejar de hacer estas tonterías y dejar a Papá Noel en paz, que tiene que estar muy cansado después de la paliza que se dio el domingo repartiendo juguetes a todos los niños de España y eso. Bueno, ahora sí, llega el momento, porque empezamos a hablar. Hablemos. ¡Hablemos de mineralismo, cojones ya! No, no, vamos a hablar de Fernando Arrabal. Vamos a hablar de nuestro primer artista invitado de hoy. Él es Jesulín Dubrique. Eh, Miki, ¿tú crees que Jesulín Dubrique existe o es un personaje de ficción? Pues mira, yo me temo que es real como la vida misma el tío. ¿Y qué hace esta vez Jesulín? Pues mira, pues qué va a hacer, lo peor, qué sabe hacer, hablar. Qué mal habla este hombre, ¿eh? La verdad es que parece mentira, ¿eh? Que este Jesulín que hace unos meses estaba amenazando a los periodistas con apuntillarlos allí, con la... ¡ay! con dándoles con la espada. Sin embargo, hace unos años, concretamente en el año 1995, abría las puertas a sus amigos periodistas y empezaba a hablar con ellos allí de lo divino, de lo humano, de lo porcino, de todas esas cosas. No será, no será Miki que hay dos Jesulines. No, 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 Dios no lo quiera, ¿cómo va a haber dos? Ya tenemos con uno bastante. ¡Uf! ¿Dos? ¡No! Un villancico, Jesús, ¿con cuál te queda? Pues yo creo que con el más... Aunque no suelo escuchar mucho villancico, creo que, bueno, el más tradicional y el que he escuchado más es este de la zambomba y el de los peces en el agua, ¿no? Que... y la villan se está peinando, ¿no? Es el que me ha escuchado, ¿no? Oye, ¿el villancico este que Jesús... No, eso no es... Que según Jesús Luis se titula este de la zambomba, ¿sabes cuál es? Pues claro, es el mismo que ese de la botella de anís o el otro de la pandereta, vamos, todos los villancicos se tocan con la zambomba. Es que estaba obsesionado en aquella época este chaval. Es que estaba muy joven, ¿no? Estaba joven, fíjate animalico, tenía 21 años, pero ya tenía una carrera y profesional era torero, ganadero, empresario... Bueno, claro, todo eso conllevaba a tomar unas decisiones muy importantes en la vida y plantearse con madurez a complicados dilemas. ¿Quieres escuchar cosas de este calibre? Pues mira, escucha lo que dice este dilema. Pues... Son dos... Tanto Papá Noel como los Reyes Magos son dos personas... O sea, son dos cosas muy fantásticas, ¿no? Y entonces, pues, no sabría escoger, ¿no? O sea, que para Jesulín, Papá Noel y los Tres Reyes Magos son dos cosas muy fantásticas, ¿no? Claro, son cosas, claro. A lo mejor para él el zapatófono y una alfombra voladora son seres extraordinarios. La verdad es que con Jesulín me pasa a veces como contigo, que no entiendo muy bien lo que queréis decir. No, tú no te preocupes, a mí se me entiende mejor. Lo que pasa es que... No, pero a Jesulín que no lo entiendas es normal, ¿eh? Porque no lo entiendes tú ni lo entiende nadie. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la cabeza de Jesulín es distinta y conceptos como la Navidad para él son de otra manera. Tú le preguntas a un famoso cualquiera, que no sea este, ¿qué le deseas tú a la Navidad? ¿Qué le pides a los Reyes Magos? ¿Y qué diría un famoso normal? Un famoso normal diría, pues, paz, amor, que se acaben las guerras y la sonrisa de un niño. Por ejemplo, diría esas cosas. Pues tú fíjate, Jesulín, lo que le pide a los Reyes Magos. Mira. ¿Qué le pide a los Reyes? ¿A los Reyes? Bueno, yo le he pedido un reloj porque, miren, no estoy viendo que prego. Un reloj, me he pedido un reloj. Hombre, la verdad es que un reloj es mucho más práctico que el que se acaben las guerras. Hombre, y además mucho más fácil de envolver. ¿Dónde va a parar? A ver, ¿cómo envuelves tú la sonrisa de un niño? Ya, ya, ya. Bueno, ya, pero nada, nada, ya. Vamos a ver, Jesulín, vamos a ver. Esto no puede ser. Tienes que ser un poquito más solidario. No tan, eh, tan ir a lo, a lo, eh, a lo de aquí. Un poquito más de... Es que era muy joven, Miki, pero bueno, ya sabes que estas cosas con el tiempo se aprende. Con el tiempo, Jesulín, no sé yo, eh, no sé yo. Porque fíjate que tenemos imágenes de un año justo después, eh, y le vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Qué le pediría a los Reyes Magos? Y mira lo que dice. Un deseo para el 97, pues... Yo el deseo, pues bueno, que todo el mundo, pues tenga... Tengan sus sueños cumplidos, que vea todo el mundo lo que... Lo que se vayan a proponer este año, pues que se le cumplan y... Y un reloj, tiene un reloj que no tenga. ¿Qué le ha pedido a la universidad? Un fíjate, un reloj. Estoy sin reloj, no llevo reloj por ningún lado. Te he puesto al léfico, ¿eh? El año pasado te lo regalaron el reloj. Sí, pero se me ha partido. Está ahí en sus 13, que quiere un reloj, que quiere un reloj, que quiere un reloj. Seguía en sus 13. Es que, ¿ves cómo pone este, eh? No, 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 no aprende con el tiempo. Claro, pero porque no tenía reloj, Miki. Ah, bueno, claro, seguro que era, Joder. Claro, seguro que era por eso. Bueno, yo por si acaso le voy a mandar un mensaje a toda la familia que ha pasado unos años ya. A lo mejor, pero, por favor, comprarle un reloj al chaval ya, ¡hombre! Un reloj de esos, aunque sean digitales con calculadora y luz. ¿Qué le da si se ve por la noche? Que le hará ilusión. Yo no sé, Miki, que la familia de Jesulín está últimamente muy liada haciendo esto... ¿El qué? Escribiendo crismas a sus abogados, ¿no? Ah, eso es verdad. También es verdad, oye, que a lo mejor es bueno que no tenga reloj, porque si tuviera tenido reloj, Jesulín de Ubrique, habría sido consciente de la mala hora en que su familia pasó de ser la tribu de los Brady a ser la familia Monster. Qué ingenioso eres, Miki. Gracias, gracias, ya lo sé. Pero bueno, no vamos a hablar de Miki, yo ya estoy muy visto, ¿eh? Vamos a seguir... Por eso sí, también es mal que lo reconoces. Sí, pues sí. Vamos a seguir hablando con las cosas importantes, o sea, con los janeiros, que en 1996 nos felicitaban la Navidad de esta singular manera. Estoy grabando. Bueno, pues aprovecho la ocasión para... Que bueno, que mis padres también quieren dar las felicitaciones a toda España y espero que, bueno, que ellos os dirán. Yo desde aquí felicito a todo el mundo entero para que haya mucha paz, mucha cordialidad y se acaben las guerras del mundo entero. Yo también deseo para toda España que el año 1997 sea mejor que este que estamos pasando. Yo deseo una feliz Navidad para todo el mundo. Y yo mucha suerte, mucha salud, mucho trabajo para todo el mundo y que se acaben las guerras, y los secuestros y todas las historias esas, que no tenemos más que problemas graves. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Yo ya para rematar cuadro, solamente digo que el sueldo del que me hace ahorita el micro este a media, porque aquí el trabajo lo he hecho yo todo hoy. Así que, nada. Felices fiestas y un próspero año nuevo, 1997 para todo el mundo y para toda España. Nada más. Desde Torre España. Qué salado. Qué bonito. Qué salado, ¿eh? Ahí has visto a la Carmen Bazán, que se ha caído y no la han recogido ni nada allí. Que es que no hay nada como la familia unida. Ya lo dijo el filósofo. Me ha gustado mucho lo que despide Jesulín la conexión. Sí. De Torre España, Jesulín. Para cuando hagan un único directo ya tenemos reporteros, ¿no? Ah, pues sí. Aunque fíjate, yo lo coloco más en reporteros de guerra allí en Irak. ¿Tú te lo imaginas? Aquí la cosa está insoportable. Bueno, ay, que acaba de caer un cohete, ¿eh? Anda, qué cosas pasan. Bueno, desde Badá, cuando son las... Ah, no, que no tengo relo todavía. Vamos, hombre. Como corresponsal este hombre no tiene precio. Bueno, como no tiene precio tampoco los protagonistas del siguiente vídeo. No tiene precio porque yo no pagaría un duro por esto, macho.